Y se viene el brindis del reencuentro en San Rafael. Finalmente volveremos a brindar en una fiesta de la Vendimia y será este sábado allí en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz. Vendimia que usted va a poder vivir por la pantalla de TVA. Y para hablar y conocer los detalles que nos permita, ya estamos aquí con el director de la fiesta, Oscar Cruz. Buenas tardes ya, porque pasó el mediodía. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Para nosotros todavía buen día. Estamos ahí. Sin almazar, buen día. Bueno, buenas tardes. Por los televidentes que seguramente están almorzando. ¿Y quieren saber alguna cosita que se pueda conocer de la fiesta de mañana? Bueno, conocer por ahí lo que yo les puedo contar es que la fiesta, anoche tuvimos una pasada general. Eso es fantástico para los que estamos haciendo la fiesta, porque bueno, es la importancia de saber que hoy, si nos acompaña el clima y que estamos seguros que va a ser así, ya podemos hacer más pasadas, entonces los artistas se afianzan en el escenario, la técnica funciona como debe ser, y eso nos da la seguridad de que el día sábado vamos a salir con todo, con todo para tener una hermosa fiesta y poderla disfrutar mucho. Tan esperada, ¿no? Tan esperada, tan esperada, primero por la gente, porque el año pasado no se pudo hacer, por los artistas que también tenían muchas ganas de volver a ese escenario, de volver a bailar, los músicos que se preparen, y bueno, han estado trabajando, ¿no?, para poder llegar a ser parte de esa orquesta municipal que es fantástica, así que bueno, la hemos esperado muchísimo nosotros, la ha esperado la gente, así que el reencuentro va a ser, creo yo, que maravilloso, va a ser para disfrutarlo mucho. Más de 100 artistas en escena, músicos, ¿cómo ha sido esa coordinación? Obviamente vos ya tenés una trayectoria, pero bueno, después de un año o dos, dos años sin estar en el... Este tipo de espectáculos. Este tipo de espectáculos aquí en San Rafael, bueno, también es un reencontrarte vos. Seguro, mirá, nos hemos reencontrado, primero yo reencontrarme, como decís vos, otra vez con una puesta en San Rafael, una vendimia que hacía unos años que no dirigía, pero también reencontrarnos con un equipo, con otro equipo, con Marcelo Guajardo, que nos hemos juntado los dos para poder dirigir esta vendimia, así que primero desde el equipo ha sido un reencontrarnos con un montón de colegas y de artistas que hacía mucho que no veíamos. En cuanto a la cantidad de artistas que preguntabas vos al principio, hay 130 bailarines, entre bailarines y actores, y tenemos 20 músicos que componen la orquesta municipal, más otros músicos invitados, así que superamos los 150 artistas en escena. Pero detrás de escena tenemos otros grandes artistas, que es la gente de las áreas municipales, que son los que han construido ese fantástico escenario que se está apreciando ahí. Sí, impresionante. Muy lindo saber. Que nos regala la utilería, y después de eso también la gente del municipio, de todas las áreas municipales, desde la administrativa hasta horas públicas, bueno, todo el mundo nos da una mano a los artistas para que nos podamos lucir mañana en la noche y el domingo en la repetición. Esta fiesta que tiene características particulares y únicas en el mundo, a Mendoza se la conoce por la fiesta de la vendimia, esto que veíamos ahí. Un escenario que es bastante particular, es difícil ver un escenario armado así en alguna otra fiesta o festival del mundo, con distintos niveles, juego de luces que son parte fundamental, y esto de que es difícil de definir lo que vemos, porque no podemos decir que es una comedia musical, no es un teatro cantado, es difícil establecer el término, inclusive creo que tiene su propio término, espectáculo de vendimia me parece que... Exactamente, mira, primero el orgullo de poder trabajar y ser parte de esto es como decís vos, que es algo único en el mundo, existe el género vendimia, así como existen otros géneros, comedia musical, bueno, vendimia es un género por sí solo, y que sea patrimonio ya cultural de Mendoza y sea reconocido como patrimonio cultural de la Argentina, a nosotros nos llena de orgullo, porque en todos los departamentos, en todos los distritos de esta gran provincia, se festeja la fiesta de la vendimia, y todas más o menos con las mismas características, con un guión, con bailarines, con artistas, con músicos, que lo hacen único, entonces ser parte y poder dirigir una fiesta de esta, para nosotros el equipo nos llena de orgullo, y creo que para todos nos tiene que llenar de orgullo, porque la vendimia, que nosotros siempre decimos que es de la gente, es realmente de la gente, es de los sanrafalinos, pero es de los mendocinos, y esto nos hace únicos en el mundo, realmente una de las cuestiones que podemos sentir orgullo, es decir, tenemos un género artístico único, que es la vendimia, y que está reconocida a nivel mundial, así que ser parte de todo ese patrimonio cultural, nos tiene que enorgullecer a todos. Además destacar que, para hacer una de las fiestas departamentales, es casi a la altura de la fiesta central, y eso también porque muchísima gente no puede viajar al Gran Mendoza, y creo que eso la destaca, y yo que he visto otras fiestas departamentales, la verdad que la de San Rafael es mucho más grande que la de otros departamentos. Es así, seguimos sumando presiones, pero es un poco así. Así que mañana vamos a estar atentos. Van a estar atentos. Mirá, las características de nuestro teatro griego, nos hace que sea muy parecida a la de Mendoza, y bueno, y tenemos como esa responsabilidad, hay una cierta distancia que nos separa de Mendoza. Entonces un poco se convierte en esto de tener en el sur una fiesta de características similares a la nacional, y bueno, nos visita mucha gente, no está sola pensada para San Rafael, sino que nos visita mucha gente de Alvear, de Malargue, también tenemos bailarines, inclusive que son algunos de Alvear y otros de Malargue, que se suman a nuestra fiesta. Así que sí, es como una fiesta que nos da una cierta identidad acá en el sur a todos. Bueno, y algo que podamos adelantar, te lo tengo que preguntar, en esto del brindis del reencuentro, por dónde vamos a ir, qué nos vamos a encontrar, qué tipo de repertorio es el que hay en cuanto a música, danzas. Bueno, por supuesto que nuestra fiesta es un homenaje a nuestro agricultor, así que eso va a estar. Esperamos que se sientan realmente honrados con nuestra fiesta, porque está pensada primero para ellos, pero después es una fiesta que está muy actualizada, que por supuesto va a tocar todo esto que nos ha tocado vivir en estos dos años tan particulares. Es una música cuyana, nosotros tenemos también un homenaje a nuestros cuyanos, porque es nuestra fiesta, estamos diciendo que es única en el mundo, tenemos que identificarnos con algo que sea único. Y después hay un popurrí muy, muy lindo de música que la gente le va a permitir disfrutar la fiesta. Es una fiesta para irla a vivir, hacer palmas, acompañarnos, disfrutarla, no es una fiesta para nada, es un reencuentro para arriba para que todos nos podamos divertir y pasar la vida. Qué bueno eso que está diciendo, bien arriba. Sí, hablando del reencuentro, me imagino que también habrá, no podemos obviar el tema de la pandemia, o por allí los actores que hubo fuertes durante la pandemia. ¿Hay algún espacio? Vos algo sabés, entonces por ahí vas preguntando. No puedo tirar más data. Tenemos un pajarito que viene. Este de reencontrarnos también nos va a permitir ser agradecidos con todas estas personas, que en algún momento fueron tan esenciales y siguen siendo esenciales para nuestra comunidad. Así que hay un reencuentro con ellos y una posibilidad de que los sanrafalinos les podamos agradecer. Así que hay algo de eso también. La música en vivo en la Vendimia llegó para quedarse en San Rafael prácticamente. Gracias a Dios, yo creo que en la primera entrevista me tocó ser uno de los pioneros en esa fiesta. Dije que llegaba para quedarse y ha sido así. Después Marcelo también ha dirigido otras Vendimia y siempre ha estado presente nuestra música en vivo. Tenemos muy buenos músicos, muy buenos artistas en San Rafael. Y bueno, esto ha quedado y ya queda así. Así que cada vez vamos por más con ellos. Les sacamos bastante de la pimienta a los pobres músicos haciéndonos las músicas para nosotros. Pero están muy felices. Anoche tuvimos una pasada con ellos y bueno, ya se empieza a amalgamar. Todo lo que tiene que ver con los artistas en el escenario y ellos que nos están regalando su música, su arte. Están dando una cosa muy, muy linda. Así que están felices ellos y como decís vos, llegó para quedarse. La verdad que la expectativa siempre salta. Además cuando sabemos que dirigís, Oscar, una Vendimia, siempre sabemos que algo lindo vamos a ver por lo que nos tenés acostumbrados hace tantos años. Y todo el equipo además que te acompaña. Este año en particular habíamos tres directores. Está Marcelo Guajardo, está Adriana Vázquez, estoy yo. Pero detrás de nosotros hay un equipo fantástico de profesionales con muchísima experiencia. Así que eso también nos da la tranquilidad a nosotros. Como decís vos, bueno, yo he dirigido muchas Vendimias, pero el hecho de trabajar con ellos y con todo este equipo, de estar tranquilos para tener una hermosa fiesta y vivirla mucho, ¿no? El día sábado y el domingo, como dije recién, es una fiesta pum para arriba para que la podamos disfrutar entre todos. Mañana a las 9 de la noche arrancamos la previa por TVA y por Canal 6 en una transmisión en conjunto. A partir de las 22 va a poder vivir usted la fiesta departamental de la Vendimia. Quizás si no tuvo la posibilidad de llegar al Teatro Griego Chacho Santa Cruz a través de la pantalla también de ambos medios. Este brindis del reencuentro, ¿qué tanto esperábamos? Sí, la verdad que creo que todos vamos a estar brindando allí en el teatro. Así que muchas gracias, Oscar, por acercarte a nuestro estudio en estos momentos que sabemos que son los últimos de muchos nervios. Y anda corriendo para todos lados. Sí, pero nos tomamos un ratito. Nos tomamos un ratito porque, bueno, primero agradecerles a ustedes que nos den la posibilidad de invitar a la gente. Ustedes lo hacen permanente, pero nosotros esto de invitar. Y sobre todo este pequeño momento que tenemos siempre que es de agradecer, ¿no? Ser agradecidos con la gente de San Rafael que sigue confiando en nosotros, con el municipio. Y con todos estos artistas que le están poniendo todo para que tengamos una hermosa fiesta. Así que gracias por permitirnos agradecerle a todo el mundo. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes, muy amables. Feliz Vendimia. Y feliz Vendimia, por supuesto. Muchas gracias. Oscar Cruz es el director, uno de los directores de la fiesta departamental de la Vendimia.